Hola, bienvenidos. Bueno, antes de comenzar con el video de compras, les platico rápido. El bodega horrera al que voy me queda media hora de distancia y pues últimamente no he tenido la oportunidad de ir seguido, así que estaré subiendo los videos de despensa de bodega horrera a finales de cada mes. Bueno, comencemos. Este paquete escudo que contiene 5 barras de jabón de 110 gramos cada uno. Este tuvo un precio de $28.50 y ahorita ya le ocupé uno, pero así vienen las barras. También compré 3 sobres de la marca Great Value para preparar agua con sabor. Estos son 2 de jamaica y uno de horchata. Me dice que rinden 2 litros y es de 15 gramos cada sobre. Cada uno me costó $2.90. También compré lo que es esta mayonesa de la marca Horrera de 390 gramos con jugo de limones. Esta tuvo un precio de $20.00. Antes pues la compraba yo en lo que era de $15.00. En esta ocasión pues $20.00 me costó. También compré este paquete de vasos de la marca Great Value. Dice que es del número 8 y contiene 20 vasos. Capacidad 255 mililitros. Este tuvo un precio de $10.90. También compré lo que es esta mostaza, igual de la marca Great Value. Dice mostaza amarilla. Es de 227 gramos. Esta tuvo un precio de $15.00. También compré lo que es este café legal. Una amiga me lo recomendó. Me dijo que buscara el de 200 gramos. Este tuvo un precio de $25.50. Me dice que rinde 70 tazas. Lo estaremos probando. También compré lo que es este detergente multiusos de la marca Horrera de 900 gramos. Este tuvo un precio de $13.40. Este ya lo he comprado antes. Y pues lo he seguido comprando. Bueno, también compré lo que es este aromatizante de la marca Brazo. Este es de 870 mililitros. Me dice que es limpieza total. Este tuvo un precio de $10.90. Es con aroma lavanda. Este no lo he ocupado. Es la primera ocasión que lo compro. Así que veremos que tal funciona. También compré el detergente líquido de la marca Great Value. La verdad a mí me gusta mucho usar este detergente líquido. Y pues también lo uso para los trastes y para lavarnos las manos. Solamente que lo paso en este que trae su dispensador. Así. Este tuvo un precio de $20.00. También compré lo que son dos paquetes de toallas con alas de la marca Horrera. Tiene 8 toallas cada una. Este me costó $13.00 cada paquete. También compré lo que es esta Capsule Clemente Jacks de 970 gramos. La verdad yo compro lo que es la invasa y la marca Horrera. Bueno, esta también me gusta comprarla. Pero por lo regular compro la otra. Esta en esta ocasión me decía que estaba en $20.00. Pero no sé, en el ticket me lo cobraron de $32.90. No sé si estaba mal el precio o era oferta de algún otro producto. Pero igual pues sí, nos gusta mucho consumir esta Capsule. También compré este caldo de pollo de la marca Great Value. Este también me gusta mucho. La verdad sí me convence. Así que lo seguiré comprando. También compré esta gelatina de la marca Salles sabor limón. Es de 120 gramos para preparar en agua. Esta tuvo un precio de $10.00. Y compré lo que es, fueron 6 bolillos de $1.60 cada pieza. En total fueron $9.60 con $0.60. También acá tengo lo que es leche condensada de la marca Horrera. Esta tuvo un precio de $18.90. Bueno, estas latas me las encargó una amiga. Junto con este paquete de harina preparada para pastel sabor chocolate de $500.00. Este tuvo un precio de $25.00. Bueno, me encargó lo que es esto. Así que pues, se lo compramos. También compré este paquete de papel higiénico con 16 rollos de la marca Suabel. Este tiene un precio de $49.90. Bueno, por último, estuve comprando también lo que es esta pierna y muslo, igual de la marca Horrera, con un precio de $15.17. Bueno, el total de la compra fue de $406.32. Pasé a la caja a pagar y pues, mi esposo llegó con este lado de la marca Holanda. Esta de, es napolitano, es de 1.92 kilogramos, 3.6 libras. Y bueno, este tuvo un precio de $107.00. Entonces, el total de compra fue $513.32. Agregando el helado. Bueno, estas fueron las compras. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!